El amor es una energía, el amor es una frecuencia. Si tú amas, elevas tu energía, elevas tu frecuencia. ¿Qué pasa si tú amas a tus hijos? ¿Qué pasa ahí? Tú quieres dar ternura, dar cariño, pero eso no es amor. El amor es libertad. Y tú, al amar a tus hijos, vas a entender que ellos son libres de escoger su camino. Que pueden irse, elegir y tal vez ya no regresar. Y no pasa nada. Porque tú, con el gran amor, los has criado para ser libres, para tener sus propias alas. Cuando tú ames a tus hijos, dales todas las herramientas, porque ahora les toca a ellos formar su propio camino. Ese es el amor. Muchas parejas se dicen entre sí, es que tú cambiaste, no, tú cambiaste, no, es que tú cambiaste, ya no eres como antes, ya no me tratas como antes. Y es verdad, ¿por qué? Porque desde el principio hubo una lucha, una lucha de intereses, una lucha de cambios, una lucha de adaptaciones. Tú te tienes que adaptar a mí, no, tú te tienes que adaptar a mí, no, es que el camino es por acá, no, es que el camino es por acá. Y entonces, en esta lucha, en estos cambios, lo único que logramos fue generar dolor. Y cuando generamos dolor, generamos enojo. Y cuando generamos enojo, generamos resentimiento. Entonces, el amor es bien difícil de ver, porque es una energía y una frecuencia tan sutil, que se esconde con cualquier cosa, que se confunde con cualquier cosa. Hay gente que tiene apego emocional y piensa que eso es amor. No lo es. Eso es apego emocional, no es amor. El amor no se ve de esa manera. El amor no está atado, condicionado. El amor lo único que quiere es que brilles. Lo único que quiere es que seas tú, desde tu autenticidad, siendo original. Eso es el amor. María, pero hay cosas que no me gustan de mi pareja, que no sé qué. Entonces, no estés con esa pareja. No estés ahí, porque lo único que vas a generar es dolor, es frustración. El amor es una forma de vivir. Si tú todavía no conectas con esa forma de vivir, te vas a dar cuenta de que hay vacío. Hay vacío en tu corazón, hay vacío en tu día a día. Y este vacío lo único que genera es la ansiedad. Te sientes inestable, te sientes que no puedes, te sientes que los demás son mejores que tú, pero no es cierto. No hay mejor que tú. Tú eres auténtico. Cuando tú entiendes que todas las personas son tan humanas como tú, tienen errores, tienen virtudes y tienen su ser de mierda. Entonces, también vas a entender que todos viven un proceso día con día y que por mucho que tú quieras ayudar a modificar ese proceso, es su proceso, no es el tuyo. Ser compasivo, entonces, es ese amor maduro. Y ese amor maduro entiende que si tú no puedes amarme como yo necesito, como yo quiero, me tengo que retirar. No es necesario quedarte con alguien que simplemente no puede o no quiere. La compasión es esta libertad. Esta libertad que tú le das a los demás, de la que hablábamos justamente ahorita. Desde el ser maduro, sin el ego, la compasión no tiene ego. La compasión no tiene doble cara. La compasión es un medio para transformarnos. Es un medio para volvernos más sensibles. Cuando tú eres compasivo, tú das pie, tú das el lugar, el espacio, la virtud a que llegue el gran maestro. Bueno, el maestro llega desde dos momentos. O llega por las buenas, o llega por las malas. Por las malas es este maestro difícil de entender. Por las malas es este maestro que castiga, que nos hace daño. Pero al final es un daño con una intención de sanarnos, de hacernos diferentes. El gran maestro llega también desde la compasión. Pero ese maestro que es compasivo, no nada más está en tu interior. Tú te conviertes en el maestro. Y entonces, cuando eres compasivo, entras en la iluminación. Y la iluminación te vuelve, te vuelve maestro. Ese maestro que entiende que el alumno está preparado para las enseñanzas. Que va a recibir esa información para transformarla para un mundo mejor. Yo quiero preguntarte algo. ¿Tú has cooperado para un mundo mejor? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho para que tengamos un mundo mejor gracias a ti? No, no es necesario que ayudes a la humanidad. Simplemente tienes que ayudarte a ti. Es todo. Ayúdate a ti. Ayudándote a ti. A ser diferente. A actuar diferente. A sanar. Estarás ayudando al mundo entero. Porque entonces tú estás puliendo a un ser humano que ya estaba hecho mierda. Y lo estás levantando. Y vas a llevar a este ser humano. Hacer buenas acciones. Actuar de una forma diferente para sí misma. Y para los demás. La compasión, chicos. Yo no la conocía. No, no conocía ese término. Y cuando me la presentaron. Yo pensaba que la compasión era este. Ay, te tengo lástima. Ay, pobrecito. Hay que ser compasivo. Pero no es así. Es algo completamente diferente. La compasión no se compadece. No es en ese significado común. La compasión ve con los ojos de la realidad las cosas que suceden. Y las cosas que suceden a veces no nos agradan. Pero, es lo que es. Y así tenemos que entenderlo. Eso es la compasión. La compasión, entonces, vive en ti. Es un maestro dormido. Así que es el momento de levantarlo. De despertarlo. Aprende de tus procesos. Aprende de las lecciones de la vida. Y vuélvete un maestro. Aprende de las lecciones de la vida.